¡Mira eso, colega! ¡La selva! ¡Es enorme! ¡Venga, a ver si me coges! ¡Date prisa, abada! ¡Más despacio, Coco! ¡Qué rápido es! ¡Los Pokémon de la selva son geniales! ¡Y nadie lo sabe! Esa muestra será la prueba que necesitamos de la existencia del manantial curativo. ¿Nos acaban de trasladar del cuartel general? ¿Podría ser el manantial curativo? Si apareciera alguien al que yo no pudiera derrotar del todo... ...sería capaz de hacer lo que fuera necesario para protegerte. ¡Pelea contra nosotros! ¡No!